¿Sabías que los delfines duermen con los ojos abiertos? Sí, así como lo oyes. Pero, ¿por qué lo hacen? Quédate con nosotros y lo descubrirás. Los delfines son animales asombrosos. Conocidos por su inteligencia, su capacidad de comunicación y su increíble habilidad para nadar. Pero hay algo más que los hace únicos, su forma de dormir. A diferencia de nosotros, los delfines no duermen como lo hacemos los humanos. Los delfines duermen solo con la mitad de su cerebro. Lo que les permite mantener un ojo abierto mientras descansan. Esto se llama, sueño unimisférico, punto. Pero, ¿por qué los delfines necesitan dormir de esta manera? Al mantener un ojo abierto y la mitad de su cerebro despierto. Los delfines pueden estar atentos a posibles depredadores y también. Subir a la superficie para respirar. Recuerda, son mamíferos y necesitan oxígeno como nosotros. La naturaleza siempre tiene maneras sorprendentes de adaptarse y sobrevivir. No, no, no. No, no. No. Gracias por ver el video